Inverpresarios, me encuentro en la calle Serrano, aquí en el barrio de Salamanca, en Madrid, uno de los barrios más caros de Europa, por supuesto España, en los que un piso, como le llaman aquí un apartamento, podría llegar a costar en esta avenida hasta 20 mil euros metro cuadrado. Este barrio de Salamanca que hace las veces de Polanco en la Ciudad de México, así de exclusivo y así de caro, y la verdad es que muy lindo, pues bueno, ya lo decía yo, uno de los barrios más caros de España, aunque hoy posiblemente uno de los más caros sea alguno en Barcelona, pero al menos en Madrid, este es el más trending en el que cualquiera quisiera tener un pisito, como le llaman aquí en España, las personas, y déjame decirles que también vivelasrentas.com barra España, pues estamos aquí a sus órdenes para descubrir este tipo, este tipo de barrios en el que seguramente pronto tendremos alguna opción de inversión, pero en Madrid y en Valencia ya lo tenemos, entra ahora, saludos Inverpresarios. Gracias por ver el video.